Presentamos el editorial, hoy titulado El Tiro por la Culata. La información de que solo se registraron 78 nuevos casos de COVID-19 el pasado día 27, obligatoriamente debe llevar a la población a no creer en las estadísticas suministradas. Y aunque nos están metiendo entre ceja y ceja el supuesto control del COVID-19, lo cierto es que tenemos que estar más precavidos que nunca. Los casos de Puerto Rico y Cuba ilustran la capacidad que ha tenido el virus para contraatacar a los países que, confiados en que las vacunas y los índices de positividad ayudaban a la inmunización de rebaño, bajaron la guardia. Puerto Rico y Cuba, atrapados en una devastadora ola de contagios después de alentar la vuelta a la normalidad de sus actividades, han entrado en retroceso. Y para que usted tenga una idea del avance de la pandemia en la India, la han declarado como catástrofe humanitaria con 243 casos de COVID-19 por minuto y cremaciones masivas en plenas calles y una misma cepa con dos mutaciones diferentes. Y me dirán que la India está muy lejos, pero el virus salió de China. Pero aquí cometen el error de abrir demasiado las actividades en medio de una obstinada creencia a todos los niveles de que la pandemia ha sido controlada por las autoridades. Y ojalá que el tiro no le salga por la culata. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!